Aquí estamos, camino al cementerio, vecinos nos advierten de la presencia de un cajoncito, eso fue lo que nos dijeron, nosotros aquí estamos, podemos ver, aparentemente se llama Urna, está cerrada con dos llaves a los costados, tiene algo adentro, no podemos nosotros decirles qué es lo que tiene, pero bueno, algo tiene, fíjese, hay una cruz en el frente, esto es camino al cementerio, allí a lo lejos se encuentra la avenida Roque Sempeña y como marcamos acá el cajón o Urna, nos dicen que se llama así, sabemos que tiene algo dentro, pero no, obviamente no especificamos qué es, no lo podemos decir, sí, llamamos a la policía para que ellos pudieran venir y lógicamente retirar esto de la vía pública, que repito, no sabemos de qué se trata. Esto se encontró hoy, hace un ratito, aquí en el camino al cementerio, en la tarde de este día lunes.